¡Y bienvenidos a un nuevo PIVI VIDEOS! ¡Y TORRE HISTRO! ¡Hola mis amigos! Yo soy Torres ¿Yo soy el Corco? ¡Yo soy el Chiquito, viejo! ¡Claros! ¿Cuándo hay una estrella? ¡Y con esto vámonos con el video! Hoy nos venimos aquí a Montserra A ver qué reto nos ponemos entre nosotros A ver quién come más mandarinas Pero de las ácinas, no de qué de la dulcita ¿Ya parás en limones? Miren, además que yo sí me desaligo aquí hablando bien duro Yo le reto a Sari y a la familia que se tiempan Pero muchas, 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 muchas Muchas mandarinas Pero qué dulcita no ¡De las ácinas! Se llama Esto si se descontroló Adiós, adiós, bye bye Vámonos amigos Hola mis amigos Pues aquí estamos Aquí estamos con un gran dolor de cabeza Porque supuestamente a la niña Soyomara Les ha puesto un reto de comernos No sé cuántas, 20 mandarinas creo Bueno vamos a ir a ver que están haciendo ahorita Pasó Están cortando ya las mandarinas Aquí está la niña Yesenia, aquí está la niña Soyomara Cortando las mandarinas Se me metió una basurita No le digo Pero aquí está Aquí está don Álvaro Aquí estamos cortando las mandarinas Vuelen pero Voy a cortar una aquí yo Para que la vean Son de estas peces Ahorita la niña Yesenia lleva 10 Le estoy ayudando para que ella La corte Exactamente La corta a mí Esa es la niña Yesenia mire ¿Qué tal es la niña Yesenia? También usted Aquí tengo mandarinas Le vendo las mandarinas Vaya ya para el sube La que vende mandarinas Sí, eso es bastante Ah yo creo que usted fue la que vendía mandarinas A ver que se dice Se me está cayendo Vale pues Bueno mis amigos Entro de muy poco empezamos el reto de las mandarinas ¿Vean bicho? Así que sigan viendo Viendo el video Si quieren ver Hola mis amigos Pues estamos aquí de nuevo otra vez Ya estamos con el reto aquí Hasta que cada quien tiene sus mandarinas por allá ¿Verdad bichos? Yo aquí las tengo Bien bonitas Si quieren comprar ya saben Yo le doy una buena cantidad Yo ya estoy pelando mi mandarina La primera Vaya Hasta a mí me va a tocar Pero ni modo Pues vámonos con el reto Sark vs la chelita de ojos claros Vamos con la primera mandarina A ver como nos va Dale Ay no está bien ácido Yo todavía la estoy pelando ¿Qué tal sabe? Vamos con la otra Vamos con la número Vamos La número 2 2 Pero es que si tan no Esta mandarina Después me va a tocar Ay Dios mío Y sin sal También a la niña de escena Le va a tocar ¿Va bicho? También a ellos Hay limones Va con la número 2 Los bichos Vea No sé cuántas llevan ya Pero igual Están haciendo el esfuerzo ahí Número 3 Van ya Número 3 Van los bichos Con este gran árbol Que está aquí De mandarinas Vamos cerco Dele Vamos a Número 3 ya También la niña de esa madre Número 3 va ahí Y también No importa cuántas sean Lo importante es que se las están comiendo Ya llevamos 3 Ahorita vamos a coger la 4 Con la 4 Vamos ya ¿Cuántas son? Donde ustedes puedan Mejor Donde ustedes puedan Si ya no puede Niña si o mala Que ya no No Reto 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 Pues dele Pues baje Yo lo quería salvar yo Pero yo no A número 4 Don Sarpis ¿Por cuál van? Por la 4 Ahorita vamos con la 5 Va, va para la 5 Ya Vaya Vamos por la 5 Ahí está la mandarín Se está picando los zanjudos Número 5 Número 5 Vala Don Álvaro Que sabe Que si están ácidas Verdad Si súper ácidas Va a la cual Vaya Ya Ya Número 5 Vaya Vaya Seis, 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 seis Vuela Solo sacan el juguito nomás Y ahí nada más Y de ahí No, reto, reto Dale, dale Con que con cada estera Te lo iba a comer Ya van por las 7 Ya Vamos así sucesivamente Nunca olviden de suscribirse En nuestro canal señores Que tenemos que recorrer Esta basura después Usted la recuerda Yo no me voy a ir corriendo No es mentira Vaya pues Soy cita Número 7 Vamos con la número 8 Nos faltan 2 La número 8 La número 8 Dos faltan nada más No es reto No es 10 Pero lo importante Que se las coma 8 Hasta con dolor de garganta Van a terminar después Igual de nada Si está demasiado así La número 9 La número 9 Adelante pues Rico, sabe Y es la última La última La última Vaya denle pues Con todo Pobre bicho Pobre bicho Denle, denle, denle La última es Aguanten Aguanten Cerco Aguanten Y el reto cumplido Y el siguiente Soy yo Vámonos Hoy vamos versus Yesenia versus Ya tengo la primera Y vamos hasta el fondo Número 1 La niegue de cena Ya te la comiste También No la grabé Ya la comió Ya Vamos con la número 2 Igual la niegue de la número 2 Y nosotros la estamos pelando Número 3 Sí, en las manos Número 3 Vamos con cojo Vamos con cojo La niegue de cena Me está igualando Número 4 Número 4 también La niegue de cena Número 8 Número 9 Demole pues La foto Y la número 10 Demole Ay, me está picando Un sacudo Ay, no La reto cumplida La reto cumplida Falta Falta ahorita Torre No, no, no pudo Yo ya no pudo Sinceramente Yo ya no pude Lo siento Que me ganó la niegue de cena Y Pero tú comió una más Reto incumplido Reto cumplido No contaminar La naturaleza Que hermoso es nuestro paisaje Siempre compartir Apretar la campanita de notificación Y comentarnos Suscribirse a nuestro canal Like, like Muchos likes Bueno mis amigos Espero que les haya gustado este video Que hemos hecho el día de hoy Un video más para nuestro canal de YouTube Espero se suscriban Compartan Etcétera, etcétera, etcétera Y Espero que les guste nuestro video De las mandarinas Espero que les haya hecho agua a la boca Porque la verdad No se les haya visto así Y mucho, mucho, mucho Y estos fueron los retos de la mandarina Y así que ¡A la próxima!